¿Cuál es tu meta niño? Volar cráneos igual que nega un niño Ser uno macho en esta colonia de hormigas niño Yo lo aprendí de mi pro-danger y sus letras que doblegan Nací para ganar como una máquina en Las Vegas Cambio la polaridad de negativo a positivo En tierra donde llueve plomo El alquimista sobrevive, arribe a la nave y vive Y si va a prenderse de un foco Que sea de ideas pa' triunfar igual que en la movie de Focus Mis negros no son el blanco de nadie Por ningún sitio lavando dinero sucio Teniendo la historia limpio El indio no es el culpable sino el que lo hizo compadre Vamos lento y elegante como en la avenida un mar Estoy soñando despierto Estoy soñando despierto Estoy soñando despierto El más gangsta no es el bad boy Es quien llega vivo a viejo El más gangsta no es el bad boy Bad boy es quien llega vivo a viejo Conocí a una chica que me aceleró los trum La rumba estaba tan buena que hasta me pasó su nube Amanecimos en Tulum Claro que si entre en sus Pero encapuchado como Victor Boom Boom De tanta salud no tengo en la mejor salud Pero algún día iré a la tau con actitud Mientras tanto daba el boom pa'lo salto como parkour Desde el estudio de los football Mano del boom Me divierto haciendo music mientras miro la competia Hago lo mio en el ritmo ya que el rima como un imbécil Y un bennie en cartera pero grita el surjuelo ¡Banky! Confundiendo la puerta del éxito con la de Exit Lo saben hasta los más gangsters Si vas a hacerlo tendrás que hacerlo perfect Ahora entiendo a papá cuando contaba los billetes Solo los verdaderos jefes cuentan En el ente del estudio de los De los De los De los football pa' todo el club En el ente del estudio De los De los football pa' todo el club La simple gana de rapear Es lo que me obliga nunca a claudicar El que no avanza siempre suele criticar sin brillar La fama no se empieza a deslumbrar Y al final se convertirán en estrellas de mar Vio mucho rapstar sin respetar Sin saber transitar los caminos del rap sin comprender Hip Hop Cegados por el ego y la avaricia Caen en malicia Creando espejismos como en el país de Alicia Soldados de cartón militando en falsa milicia Cazando mariposas el tiempo se desperdicia Coqueteándole al éxito buscando una caricia Autoengañados por la confusión de su falacio Autoengañados por la confusión de su falacio ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.